Sí, se escucha bien, por favor, chicos, les voy a agradecer. Buenas noches, doctor, fuerte y claro. Muchísimas gracias, chicos, les agradezco muchísimo. Bueno, bienvenidos nuevamente, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, principalmente les traigo alguna información que es de su importancia y esto es para los que van a sustentar su primera evaluación de primera retrasada con nosotros ya dentro de una hora tentativamente. Bueno, información importante para aquellos alumnos que van a sustentar esta evaluación. Les quiero de entradita recomendar que puedan estar ustedes con tiempo, si lo van a hacer desde su evaluación o si tienen desde su teléfono, pues perfecto. Bueno, la primera instrucción que me trasladan es que vamos a realizar la evaluación, pero es necesario que ustedes puedan estar en sesión para que de alguna manera vamos a crear una sesión especial para la evaluación y que ustedes puedan ingresar. Esto con la única finalidad de que, por favor, por ejemplo, si en alguna parte de la capital se encuentran ustedes o algún departamento, algún municipio y está lloviendo, pues de alguna manera hacerlo esto de una forma, como diríamos nosotros, híbrida. Es decir, tentativamente, como quien dice, estoy aquí ni estoy allá, pero estamos acá para apoyarlos, ¿verdad? Porque también sabemos de las circunstancias climatológicas que se están dando dentro de Guatemala. Entonces, como esta única finalidad es que les solicitamos atentamente que puedan ustedes estar incorporándose a la sesión que efectivamente vamos a estar realizando dentro de una hora para aquellos alumnos que van a sustentar su evaluación con nosotros. Ahora bien, les quiero comentar, chicos, por favor, para estos mismos alumnos y de alguna manera tomarlo como un ejemplo de forma muy general para los que no han estado con nosotros, y es que efectivamente nosotros podemos ser muy buenas personas, podemos tener, miren, la mayor calidad humana con ustedes, efectivamente, apoyarles y todo lo que ustedes quieran para nosotros es un verdadero gusto. Sin embargo, nosotros tenemos un pequeño y muy mínimo detalle que diríamos nosotros por ahí, o es bueno o es malo. Y es que nosotros somos bastante estrictos en el sentido que nos gusta que, por ejemplo, ustedes puedan consignar lo que se les pide. Nosotros somos estrictos. ¿Para qué vamos a dar en la tabla? Entonces, chicos, por favor, yo les solicitaría atentamente para los sustentantes que, por favor, si se les pide sus apellidos, no me pongan solo uno. Tiene que ser nombre, tienen que ser apellidos completos y nombres completos. ¿Oyeron, chicos? Por favor. Esto también lo deberán tomar ustedes, de tomar en consideración, si en su momento alguno de ustedes va, bueno, ustedes que van a estar con nosotros sustentando sus evaluaciones de semestre, pues lo tengan en consideración, por favor. Siempre apellidos primero, nombres después. ¿Vieron? Por consiguiente, pues eso es lo más importante. Por favor, si no consignan la cabalidad, su número de carnet y hace falta un número, su nota va a ser NSP. Por ejemplo, para evaluación de retrasada, eso sería el problema que nosotros tenemos. ¿Verdad? Entonces, por favor, les pedimos encarecidamente que ustedes pudieran consignar sus datitos de la forma más correcta y adecuada posible. ¿Verdad, chicos? Entonces, estas son algunas instrucciones que el doctor José Francisco de Matabela también nos ha trasladado. Licenciado Guillermo Hernández, muy buena noche. Doctor de Mata, muy buena noche. Ya les trasladé algunas instrucciones. Dejamos al doctor de Mata en su tiempo. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias al doctor Mejía, licenciado Hernández. Vamos a desarrollar, estimados compañeras y compañeros, la sesión de hoy va a ser corta porque tienen examen para que se puedan preparar con tiempo y solo tenemos dos temas. Uno que se refiere a los delitos de la disposición de personas a peligro y el otro tema de delitos contra la seguridad de tránsito. Vamos con el primero. Bien, es importante advertir que estos delitos, como su nombre lo expresa, son delitos de peligro, no son delitos de resultado. Es decir, acá lo que el Estado protege, pues, a través de este tipo de normas, es el peligro que corre un niño o una persona desválida. Entonces, no es, como vamos a ver, que deba producirse un resultado, una lesión, pues, o algo mayor, un homicidio o la muerte de alguno de los abandonados. Acá no. Acá, si en caso que se produjera la lesión o la muerte a consecuencia de ello, pues, es otra cosa. Pero acá lo que el Estado prevé es el peligro en que se deja a un niño o a una persona desválida. Por ejemplo, en el artículo 154, habla de quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí mismo. El sujeto activo es cualquier persona, cualquier persona, cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad, bajo su responsabilidad, pues, la protección, pues, de un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma. Es decir, siempre que esté bajo cuidado de esta persona. El sujeto pasivo siempre van a ser los niños menores de 10 años o las personas inválidas, que no pueden, pues, valerse por sí mismas y que están bajo custodia del sujeto activo. El propósito deliberado acá, el ánimos, es realmente el abandonar a un niño menor de 10 años o a una persona inválida, sabiendo que se quedan en inminente peligro. Y dice, la sanción será de 3, la sanción será de 3 a 10 años de prisión, en caso de que ocurriere, pues, o sea, que se agravare porque ocurriere algo al abandonado. Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte, es otra cosa, del abandonado la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiera puesto en peligro la vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años. Pero acá, en lo que dice este segundo párrafo, va a producirse, a consecuencia del abandono, la muerte o la lesión o algún daño a estos menores o incapaces. Pero el delito se consuma con solo abandonar a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que está bajo su guardia, aunque no le pase absolutamente nada. Eso es lo importante. Ustedes deben saber, porque estos son delitos de peligro, no de resultado. O sea, si se da un resultado como el que dice el párrafo segundo del 154, obviamente se agrava la responsabilidad penal y, consecuentemente, pues, la pena es mayor, se agudiza la pena. Acá se trata de niños menores de 10 años y personas desváreas. En el 155, habla del abandono por estado afectivo. Y esto quiero que lo relacionen ustedes con el infanticidio. El infanticidio, el sujeto activo, es necesaria y obligatoriamente solo una madre. La madre que, sufriendo alteración psíquica, por motivos del embarazo o del enamoramiento, da muerte a su hijo hasta tres días de nacido, durante el nacimiento o hasta tres días de nacido. Eso dijimos en el infanticidio. En este tipo penal del 155, se denomina abandono por estado afectivo. Y es exactamente los mismos elementos. Perdón, traten de calmar al perrito ahí. Decía que en el artículo 155, que se denomina abandono por estado afectivo, tiene los mismos elementos característicos del infanticidio. Solo que aquí no se produce la muerte del hijo, sino que se produce el abandono por estado afectivo. Aquí la madre no lo mata, como sí lo hace en el infanticidio. Acá lo deja abandonado. Y entonces dice, la madre, sujeto activo, única y suciedamente la madre, que impulsada por motivos ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración psíquica. Si hay una disminución del ánimos por alteración psíquica, al igual que en el infanticidio. Abandonare. En el otro es darle muerte. Aquí no se dice, abandonare al hijo, a su hijo, que no haya cumplido tres días de nacido. Es decir, 72 horas. Será sancionado con prisión de cuatro meses a dos años. Si a consecuencia del abandono resultara la muerte del hijo, la sanción será de uno a cuatro años de prisión. Es decir, si a consecuencia del abandono resultara la muerte. Pero en este caso habría que hacer una diferenciación. No, no es lo mismo el infanticidio, donde la madre directamente, por motivos íntimamente ligados a su estado, sube la alteración psíquica, la muerte de su hijo, que acá es que lo abandona. Pero puede ser que a consecuencia del abandono muere el hijo. Entonces es otra situación. No podemos hablar de infanticidio. Aquí es la muerte a consecuencia del abandono. Pero el propósito de ella era abandonar a su hijo. En todo caso, como les explicaba, tiene los mismos elementos. Es una madre que sufre alteración psíquica. La pregunta acá sería, ¿qué pasa si el niño, su hijo, el que abandona a la madre, no tiene 72 horas, sino 73 horas? O 72 horas y 10 minutos cuando se produce el abandono. Es decir, ya no es abandono por estado afectivo, porque el abandono por estado afectivo tiene claramente que dice hasta el abandono del hijo que no haya cumplido tres días de nacido. Y aquí todavía lo complico más, porque dice al hijo que no haya cumplido tres días de nacido. ¿Qué pasa si tiene tres días y tiene 72 horas y lo va a abandonar? Ya no sería abandono por estado afectivo. ¿Qué sería entonces? Obviamente que podríamos decir, bueno, entonces es la figura anterior, abandono de niños y personas desváleas. Es decir, solo que en este anterior, el sujeto activo puede ser cualquier persona, mientras que por estado afectivo es solo la madre. Pero si la madre abandona a su hijo que tenga más de tres días de nacido, ya no podría ser abandono por estado afectivo, porque es una limitante que tiene el artículo 155. Entonces no habría más que tipificar el 154, el abandono de niños y personas desváleas. Quien abandonar a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma. Entonces eso es bien importante. Y luego el 156 que se refiere a la omisión de auxilio. Ahí es omitir el auxilio. Quien encontrando perdido, dice, o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario según las circunstancias. Cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con prisión de multa de 25 a 200 quetzales. Obviamente que es risible la pena. Es decir, para la época actual, pues imagínense una multa de 25 a 200 quetzales. Pero bueno, pues esta es la pena que se puso desde el año 73, y se mantiene. Ahora acá, ¿cómo se tipifica el delito de omisión de auxilio? Obviamente que es un delito de peligro. Y yo les puse el otro día un ejemplo del caso de un sujeto que vive frente a la línea férrea, la línea del ferguarril, y que a las 8 de la mañana sale a trabajar. Y cuando sale a trabajar, se da cuenta que Juanito es un niño de 5 años, hijo de su vecino, está jugando carritos en la vía férrea. Él pasa y lo saluda. Dios, Juanito, estés bien. Y se va a su trabajo. Tan solo esa conducta consuma ya el delito de omisión de auxilio. Fíjense qué importante. Solo haberlo pasado saludando o viendo. Es decir, aun y cuando ese día no pasa el tren. O no le pasó nada. No importa. Acá no se... Lo que se está previendo y castigando por parte del Estado es el peligro en que se deja a una persona en este caso a un menor de 10 años. A una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro. Es decir, el solo el hecho de pasar saludando al niño. Él lo que tendría que hacer es tomar al niño y quitarlo de ahí y irle a entregar a su casa. Fíjense qué interesante. Pero él pasa y lo saluda y se va. Tan solo eso ya consumó el delito de omisión de auxilio. Estos delitos insisto, pues son delitos de peligro, no de resultado. Y todavía tenemos un 156 bis. Una modificación que se hizo en el año 2009. Y eso se refiere a emplear personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Dice, quien emplea personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaban su salud, seguridad, integridad y dignidad se han enseñado con prisión de dos a cuatro años y multa de veinte a mil en quetzales. Fíjense cómo aquí la pena es mixta. Tiene prisión y multa. Y ya es una pena mucho más dura de dos a cuatro años. Y multa de veinte mil a cien mil quetzales. Claro, porque esa modificación se hizo en el 2009. La omisión de auxilio está del año setenta y tres. Entonces, se hablaba de multa de veinticinco a doscientos quetzales. Y así está todavía. Eso es curioso, ¿no? En cambio, en la reforma del 2009 ya será, ya la pena es de dos a cuatro años sin multa de veinte mil a cien mil quetzales. Ya es considerable. Ahora, en este caso, se consuma el delito con solo emplear menores de edad en trabajos o actividades pues peligrosas o lesivas para su salud. Por ejemplo, los que, y eso se ha dado mucho acá en Guatemala, ponen a laborar a niños o a personas menores de dieciocho años, pueden ser jóvenes de dieciséis, diecisiete años, digamos, en la fabricación de cohetes, manejo de pólvora, en las coheterías, que, pues, esto es, esto es grave, pues. Es decir, y el delito se consuma solo con tenerlos laborando ahí, porque son actividades peligrosas y lesivas y ponen en riesgo su salud e incluso, pues, muchas veces se han dado explosiones donde han resultado lesiones y hasta la muerte de estas personas o sujetos que ponen a menores de edad, a sus propios hijos incluso a pedir dinero en las esquinas, a los vehículos, pues, de manera temeraria. Bueno, eso realmente, pues, lo que pasa es que que no se se le pone la debida atención, pero obviamente que estaríamos ante el delito del ciento cincuenta y seis bis, empleo de personas o menores de edad o actividades laborales lesivas. Está muy claro, no es necesario que les pase nada. En ninguno de los tipos penales que hemos explicado, pues, en el abandono de niños y personas desválidas del ciento cincuenta y cuatro, en el abandono por estado afectivo, en la omisión de auxilio y en el empleo de personas menores de edad en trabajos puedan ser lesivos, queda muy claro que no está la consumación de los delitos sujeta a que les pase algo a ellos. basta con que se les estén en esa actividad para que el delito se esté consumado. ¿Por qué? Porque son delitos de peligro, no son delitos de resultado. Muy bien, entonces pasamos rápidamente a los delitos contra la seguridad del tránsito. Esto es bien importante. Lo que se critica y se discute acá que probablemente estas serán son situaciones reglamentarias, medidas reglamentarias de seguridad del tránsito que en nuestro país por alguna razón se pusieron como tipos penales cuando no era tan necesario que fueran como tipos penales porque estas son medidas que podrían tomarse a través de reglamentos o situaciones de autoridad de tránsito para evitar por ejemplo que personas manejen en completo estado de ebriedad o drogados o personas que manejan temerariamente porque no saben todavía manejar no tienen habilidad de experiencia andan aprendiendo ¿no? Pues el solo hecho de realizar estas actividades no es necesario que se produzcan lesiones ni mucho menos la muerte de alguien. Basta con realizar estas actividades para que se esté consumando el leito de responsabilidad de conductores. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante y lo curioso es que muchas veces por desconocimiento de la autoridad y de los mismos conductores cuando alguien va borracho o drogado manejando puede ser que la policía lo detenga y lo lleva a la detención pues a la cárcel por andar en ese estado y eso legalmente no es posible ¿por qué? porque estos delitos no se castigan bajo ninguna circunstancia con pena de presión ni de arresto estos se castigan solo con multas se pone la multa o la privación de licencia entonces es ilegal pues llevar a una persona a una presión por esto pero les digo muchas veces se realiza regularmente por desconocimiento no solo de la autoridad sino también de las personas pero veamos lo que dice el 157 responsabilidad de conductores será sancionado oigan con multa dice multa de 50 a 1.000 quechales barata y privación de licencia de conducir de 3 meses a 3 años no dice pena de depresión ni arresto primero quien condujera en un vehículo de motor bajo influencia de bebidas alcohólicas o fomentadas fármacos drogas tóxicas o estupacientes segundo quien condujera en un vehículo de motor con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente poniendo en riesgo o en peligro la vida de las personas su integridad o sus bienes o causando intranquilidad o su sobra pública es decir manejar en estado de ebredad o manejar con 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 imprudencia o o impericia ¿no? eh pues esto podrá dar lugar a la responsabilidad de conductores pero lo que habría que hacer en ese momento es evitar que la persona siga conduciendo pues eso sí detenerlo para que no siga conduciendo quitándole el vehículo pero no no llevándolo por esto a prisión en caso de reincidencia las sanciones se duplican si a consecuencia de la conducta irregular resultar lesión o daño oigan esto si resulta alguna lesión o daño cualquiera que sea su gravedad los tribunales aplicarán únicamente la inflexión penal más gravemente sancionada es decir que si alguien en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas o por no saber manejar lesionan o causan daños a otras personas solo se tipifica las lesiones o los daños pero no se tipifica la responsabilidad de conductores la responsabilidad de conductores en este caso queda subsumida en el delito más grave y luego dice serán sancionados con el doble de la pena prevista si el delito se causara por pilotos de transporte colectivo o sea la responsabilidad de quienes manejan transporte colectivo siempre es mucho mayor es mucho más grave porque obviamente tienen la responsabilidad de 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 llevar pues a muchas personas ¿no? entonces dice que si es de transporte colectivo o cualquiera de las circunstancias relacionadas en los primeros y segundo del presente artículo o sea se la pena la 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 se es el doble el doble de las anteriores si es vehículo de transporte colectivo que en todo caso insisto no hay pena de prisión esta es pena de multa y privación de la licencia de conducir ahora si si a consecuencia de ponen lesionan o dañan entonces solo se tipifican las lesiones o los daños o si la consecuencia de eso muriera alguien solo el homicidio culposo queda subsumido la responsabilidad de conductores la responsabilidad de conductores pues no tiene una pena de prisión luego hay un 157 bis que se produce a través de una reforma del año 2001 y dice quien condujere un vehículo de transporte colectivo sin que se le haya autorizado la licencia de conducir respectiva será sancionado con prisión de seis meses a un año y multa de tres mil a cinco mil quetzales obviamente aquí las penas son mejores en atención a que aquí fue en el 2001 el código cuando se emitió en el año 73 pues las penas como les decía eran mucho más mucho más bajas en este caso pues lo que se trata es de conducir un vehículo de transporte colectivo sin la licencia correspondiente o sea hay licencias específicas especiales o adecuadas para conducir buses de transporte colectivo con una licencia liviana que es la que muchos tenemos por ejemplo no poderíamos nosotros legalmente conducir un transporte colectivo de hacerlo entonces estaríamos tipificando la conducta nuestra conducta en el 157 bis y luego también hay responsabilidad para el dueño del carro el empleador o el empresario que 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 hace que uso o emplea pilotos que no que no tengan la licencia correspondiente y dice el empleador propietario o el responsable de la dirección de la empresa si se trata de persona jurídica que emplee conductores de vehículos de transporte colectivo a quienes no haya autorizado la licencia correspondiente o sea también se puede sancionar a los dueños de transporte que entreguen pues un bus o o para que sean manejados a personas que no no cuentan con la licencia respectiva todavía el 158 habla de la responsabilidad de otras personas serán sancionados con multa de 25 a 500 quetzales oigan eso y prisión de 2 a 6 meses quienes pusieran en grave inminente riesgo o peligro la circulación de vehículos en cualquiera de las circunstancias siguientes alterando la seguridad del tránsito mediante la colocación de obstáculos imprevisibles derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables mutación o destrucción total o parcial de la señalización o por cualquier otro medio no restableciendo los avisos o indicadores de seguridad de la vía cuando por circunstancias necesarias debieran ser interrumpidos o removidos acá lo que se trata es de alterar la seguridad del tránsito pues mediante la colocación de obstáculos o el derramamiento de sustancias deslizantes lo que llama la atención es la pena la sanción multa de 25 a 500 que tal miren que barato 25 que tal de multa a 500 pero dice y prisión de 2 a 6 meses prisión de 2 a 6 meses tampoco es mucho pues no prisión de 6 meses en todo caso se pagan con multa pero pues de todas maneras esto ya que tienen unas penas un poquito más elevadas porque fueron en el año 2001 las reformas que el código insisto es del año 73 en todo caso acá lo que se trata y que ustedes les quede claro es que la responsabilidad de conductores pues regularmente no se sancionan con prisión es decir el hecho de manejar bajo efecto de vías alcohólicas o drogas y pues hay responsabilidad pues por no tener o conducir vehículos colectivos con la licencia adecuada en todo caso pues aquí lo que habría lo que tendría que hacer los agentes de de seguridad del estado a la policía es detenerlos para que no sigan circulando pero no detenerlos llevándolos a la cárcel ¿por qué? porque no tienen estos delitos pues pena de prisión muy bien con esto finalizamos los delitos contra seguridad de tránsito y estamos listos para el próximo día que es el martes principiar con un grupo de figuras delictivas muy especiales son delitos eminentemente privados donde no no tiene pues de oficio el ministerio público la posibilidad de iniciar un proceso sino que únicamente es a instancia de parte interesada del ofendido se llaman delitos de naturaleza privada y son especialmente delitos contra el honor la injuria la calumnia y la difamación eso lo trataremos en la agenda del próximo día con esto finalizamos la sesión de clase pues de hoy para que los compañeros que tengan que examinarse puedan prepararse para ello pasen feliz noche que estén muy bien y se cuidan por favor que estén muy bien y se cuidan que estén muy bien y se cuidan